También hay bonita y árabe en mitad Si se viste de duero no quise algo rica Pero hace esto la ve de domática Ella dice que invierto en cripto Yo le dije que invierto en cripto Cércate más a mi ventana Porque me gustan esas fiestas Págalo todo lo que digas Aunque tú te canses y me pido más En el high de mi pose Todo el día cuidando la granja Porque tú te vas Pasados dos días en la Renfe Yo pensando que otro paso por encima No sé si al final me convence Paso por delante todas cosas mías Déjame un segundo que piense Tornando los cacos que en todo el vagón Se escucha la realidad Empiezo a hacer playback sin pensar Que yo no llevo la puta mascarilla Pasados dos días en la Renfe Yo pensando que otro paso por encima No sé si al final me convence Paso por delante todas cosas mías Déjame un segundo que piense Tornando los cacos que en todo el vagón se escucha a Rosalía Se pasan dos días con el Quimicefa Buscando el veneno perfecto porque ella quería matarte Yo buscando la forma más fácil tal vez darme un golpe fuerte y olvidarte Dibujando su culo que ya te... Dibujando su culpa y su cuerpo que ella siempre come nunca lo comparte También hay bonita y a la vez en mitad Si se viste de duero no quise algo No hay primera cita la vida domática Ella dice que invierto en cripto Yo le dije que invierto en cripto Acércate más a mi ventana porque me gustan esas pistas De todo lo que digas aunque tú te canses y me pidas mal En el high day me pasé todo el día Cuidando la granja porque tú te vas Paso dos días en la Renfe Yo pensando que otro paso por encima No sé si al final me convence Paso por delante todas cosas mías Déjame un segundo que piense Tan noto los cacos que en todo el vagón se escucha racialía Empiezo a hacer relax sin pensar Que yo no llevo la puta mascarilla ¿Qué pasa todo el día en la Renfe? Esperando verte y yo no te veía Mami por favor ojate a verme Quiero que me amplaste con tu caderita Mamita no tengo la suerte De poder verte todito los días Siendo sincera me duele Pero voy a intentarlo hasta estar de los días Que sepas que te tengo puesto un altar Cada noche con vela yo te rezo Me ves mi madre va a alucinar Creo que eres tirando mucho cuento Pero ahora ya no puedo hacer nada Y que sepas que nunca me arrepiento Aún recuerdo esas carcajadas En mi charpecho lo han sido el asiento Ahora canto una bachata para llevarte a la cama Aunque contigo no sirve Yo no pierdo la esperanza Dando vueltos en mi cama Esperando una llamada Solo recibo mensajes De las criptas y de mangas He pasado el día en la Renfe Esperando verte y yo no te veía Mami por favor ojate a verme Quiero que me emplaste con tu caderita Mamita no tengo la suerte De poder verte todito los días Siendo sincera me duele Pero voy a intentarlo hasta estar de los días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!